Quiero también decirles que queremos proponer el refuerzo de las capacidades que tienen las comunidades autónomas con la puesta a disposición de los medios legales existentes. Hay debate sobre esta cuestión y el Gobierno considera, lo he dicho desde el principio, que los instrumentos legales con los que contamos el Estado Social y Democrático de Derecho de nuestro país son suficientes para hacer frente a la pandemia. Lo fueron en el peor momento, en el mes de marzo, en el mes de abril, y lo son definitivamente ahora. Es decir, todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio. En caso de declaración de alarma, en última instancia, si así lo quiere un presidente o presidente autonómico, la autoridad competente de cada comunidad autónoma recaerá en quien recayó en las últimas fases del estado de alarma y en las últimas fases de la desescalada, en el presidente o presidente autonómico respectivo, que sería el mando único en los términos que establece la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución. Y, en coherencia, con nuestra voluntad de cogobernanza, sería también dicho presidente o presidente autonómico quien, junto con el Gobierno de España, comparecería ante el Congreso de los Diputados para el necesario control parlamentario, para dar cuenta de la declaración y, si fuera necesario también, para solicitar las prórrogas. Hablar, en todo caso, del estado de alarma no es necesariamente hablar de confinamiento. Recordemos que yo también hablaba de que había distintos estados de alarma. En las fases de desescalada también hubo un estado de alarma, pero no hubo un confinamiento como el que vivimos durante los primeros días, las primeras semanas de la pandemia. El estado de alarma fue precisamente creado para eso. Es una herramienta constitucional, útil, necesaria, en casos de extrema gravedad como es el de la pandemia. El estado de alarma está a disposición del Gobierno durante la primera ola, estuvo. De antemano les avanzo que las eluditudes basadas en razones sanitarias fundadas y claras contarán con el respaldo del Gobierno y también va a contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria que apoya a este Gobierno. Es decir, si un presidente o presidente autonómico considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio o en parte de su territorio, en última instancia, quiero decirles que desde luego el Gobierno de España se abre a darles esta capacidad y también manifiesto el que el grupo parlamentario que apoya, la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, también apoyaría la solicitud que se plantee por parte del presidente o presidenta autonómico de turno que así lo solicitara.